hola queridas y queridos creadores de la historia hoy que es el 21 de julio es el día internacional del perro y adivinen que miren aquí tenemos una invitada especial a pichi pichi pues como ven entonces justamente nos acompaña esta preciosura que vean qué chulada esta niña fotogénica bien portada que es un dulce verdad ya saben que nosotros tenemos a hermes que obviamente hermes pues no le gustó mucho la idea de ahora no ser el protagonista verdad pero como vamos a hablar de perritos y perritos mexicanos pues tenía que estar esta belleza que es pichi una chihuahueña como ven pues bueno ahora sí que no sé si ustedes sepan pero hay tres razas de perros mexicanos reconocida a nivel internacional y obviamente por la asociación canófila mexicana uno por supuesto es el famosísimo solescuintle que por cierto yo lo pronunciaba mal yo decía solescuintle y no es con cle es cle con tl no aparta de él que ya saben que es el famoso perro que es pelón y que fue sobre todo como muy querido y eran las mascotas por ejemplo de frida calo y de diego rivera no solamente está él que es este perro sin pelo no que le es muy pequeñito no minúsculo pero ahorita vamos a hablar un poquito de él obviamente el segundo es uno de los perros más pequeños del planeta en algunos puntos o en algunas partes se dice que el más el más el más el más pequeño es este y este tipo de raza que ustedes saben que hay de varios tipos también que ahorita hablaremos de ello que es el chihuahueño y que a veces se le dice chihuahua pero en realidad chihuahua es la versión de los estadounidenses o acá de nuestros vecinos del norte y los gringos que no podían decir chihuahueño entonces le dijeron chihuahua chihuahua pero no su nombre oficial es chihuahueño y el tercero que también es reconocido como nacional o mexicano es el calupo que es una mezcla fascinante entre el lobo gris y perro vale entonces ustedes seguramente han oído o han sabido no de este sol escuincle que hay también como de varios estilos no algunos son más grandes otros que son más pequeñitos el sol escuincle de hecho en no solamente había sin pelo de hecho hay con pelo se sabe por ejemplo de la fuente del siglo 16 de fray bernardino de sagún en la famosísima y genial que se llama historia general de las cosas de la nueva españa el habla o señala que los mexicas por ejemplo tenían el solo escuincle y que era no siempre nacía sin pelo sino que incluso le untaban a los cachorritos recién nacidos o una sustancia una mezcla en agua no hay el nombre no con un servidor o algo así para evitar que le creciera el cabellito no el pelito entonces era así como algo interesante y la verdad es que la presencia de los perros en las sociedades mesoamericanas siempre fue sumamente valiosa no de hecho les recomiendo un artículo de la lectura mercedes de la garza que habla justamente de la importancia de la religiosidad de sobre todo los grupos los mexicas y los mayas en con relación a los perros o los perros con ellos no vale mucho la pena el perro por ejemplo en alguna ocasión ya lo habíamos mencionado y lo sabemos que por ejemplo se pensaba que el solo escuincle era pues así como el puerquito la engorda piensen que obviamente antes de la llegada de los españoles pues no habían nuevo cierto tipo de animales o ciertos productos y que se consideraba que los perros se engordaban y se comían sí y no aquí la doctora mercedes de la garza y al estar investigando señaló en realidad si efectivamente las sociedades mexicas y mayas seguían llegaban a consumir carne de perro pero no como en china no así como de ahí vamos al mercado y tráigame un kilo de perro no sino que justamente era solamente para cuestiones rituales y el perro al ser alguien tan cercano al ser humano se volvía como una especie de representante cuando por alguna razón no se hace algún sacrificio menú se utilizaba al perro y se le sacaba el corazón y en otras circunstancias también se comía el perro no obviamente completo pero no hay por ejemplo en el texto de fray bernardino que les digo que es la mejor fuente para saber la vida cotidiana de los mexicas que hubiese en el mercado pues ahora sí que o en algunos lugares la venta tal cual de verdad así como de como les dije ahorita deme una pata de perro y me la como no sale si se consumía pero bajo ciertas condiciones para así decirlo no y como les digo más de índole ritual tanto para mayas como para los mexicas no pero bueno y aparte pues también el pago no el guajolote no que también era lo que se podía consumir y bueno aquí sobre todo en la zona del lago de tezcoco pues por supuesto anfibios peces etc no ahora en este caso el chihuahueño por ejemplo se sabe no desde los rarámuris los taramauras hay en chihuahua por ejemplo que obviamente estaba este animalito por allá pero no solamente por esa zona se sabe que en mesoamérica a los toltecas llegaron a tener este un perrito similar si de chichi que es como si fuera el abuelo más o menos o el padre lo que sería el chihuahueño y aparecen también tanto por ejemplo en representaciones de perritos de cerámica como por ejemplo en algunos glifos de hecho el glifo del perro es muy importante en el en el tonalpohual y no en el calendario mesoamericano ritual y demás entonces realmente vamos a encontrar la presencia de un ancestro al chihuahueño desde épocas antiguas se cree hay dos versiones de su origen o como es que llega a ser mexicano se cree que posiblemente hace miles de años cuando justamente estaban las glaciaciones todavía posiblemente un grupo justamente de personas que pasaron de asia hacia américa en estas últimas las sesiones donde obviamente el estrecho de berin que estaba pues unido o está uniendo justamente en un momento dado hacia con américa por la cantidad de hielo que pudo haber pasado posiblemente o de la zona como de china quizás o de hasta algunos dicen hasta de rusia no pero bueno la verdad es que a la mera hora se desarrolló aquí el animalito y es una chulada ven ustedes qué belleza verdad pichita bebé uy 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 qué belleza y bueno los chihuahueños como ustedes saben por ejemplo en cuanto al pelaje pues hay de dos tipos no pelaje corto tipo pichi no y otro pelaje largo no que se ven aquí bien esponjositos y como ustedes también saben están los famosos no de cabeza de manzana y cabeza de venado pichita sería cabeza de manzana cierto cierto no entonces y los de cabeza de venado tienden a tener la cabecita un poquito más alargadita y de hecho incluso se pueden ser un poquito más grandes en el tamaño corporal no pero bueno lo estaba esta de cabeza de manzanita justamente es redondita los ojitos pispiritos así como de pichi redonditos no y es una chulada vean ustedes no y bueno y la tercera raza es la del calupo el calupo imaginen es un lobo negro fabuloso precioso espectacular de ojos como como avellana cafecitos de pelaje un poco largo y que es la mezcla precisamente de un lobo gris con un por ejemplo no sé escuincle o algo así o no uno de los perros que había en nuestro américa y que se sabe que justamente se hizo esta mezcla obviamente por obra o por mano de del ser humano que haya como paso menos en las primeras décadas del siglo 16 antes de la conquista o se venían haciendo estas mezclas justamente antes de la conquista y ya después ya quedó por así decirlo no está esta fusión y este híbrido la verdad es que es fabuloso es súper elegante es un perro que si requiere como de grandes espacios requiere hacer mucho ejercicio también es un perro que también se considera que es familiar pero igual que por ejemplo un chihuahueño que se requieren una educación y una socialización muy pequeñitos no sé que realmente estén en convivencia y con ahora sí que con una educación de ese dado aquí no si etcétera como ustedes bien saben yo no tengo perros ustedes saben yo tengo gatos y los gatos les vale mauser aunque le digas lo que le digas verdad ellos no ellos no ellos sí son educados no si lo sabes realmente guiar y así también el calupo porque así se supone que justamente como si tiene entre sus genes no pues un lobo no pues obviamente los lobos tampoco sí son como que hay sí que dos y les verdad que digamos no entonces bueno si se requiere como de mucho entrenamiento también para tener un calupo y pero vale mucho la pena están preciosos aquí obviamente ya cuando están viendo aquí la la imagen de un calupo para que se den cuenta no ahora realmente estos tres son como los más famosos pero antes de ellos estuvieron otros en la época mesoamericana otros perros también el iscuintle y el que les decía el tlalchichi que sería como el ancestro del chihuahueño o se cree que podría estar vinculado sí entonces el iscuintle de hecho era un perro con pelo no era como el sol escuintle sino que era un poquito en algunos casos se ve un poquito más grande que obviamente por ejemplo un chihuahueño es como una de un tamaño era de un tamaño mediano por así decirlo y de este justamente también se vinieron algunos cambios y va a surgir el sol escuintle no de hecho como ustedes lo saben el sol escuintle es el perro más famoso junto con el chihuahueño la verdad es que el calupo prácticamente no pero en este punto por ejemplo el sol escuintle se le llama así por una deidad sólo 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 que era el gemelo como la parte oscura de quetzalcóatl y que estaba como deforme entonces el que un perro no tuviera pelo será considerada como precisamente es como una especie de deformidad una cosa extraña y entonces por eso le terminaron poniendo en mesoamérica a estos perritos sin pelo no sólo escuintle vale como si fuera una especie de monstruito pero pues es obvio que no vean tan re chulos no hay como les digo pues como de varios tipos no entonces realmente este detalle de los perros en mesoamérica son súper valiosos porque nosotros pensamos en perros internacionales que obviamente ganan premios etcétera pero no pensamos luego mucho en los mexicanos y sobre todo si pensamos en ellos son solamente en estos dos y se nos olvida el calupo y se nos olvida ver de dónde vienen no cuáles son como los antecedentes históricos y la importancia de estos perros a lo largo de la historia por ejemplo aquí en méxico no entonces francamente es fascinante yo les sugiero que puedan estar investigando un poquito más sobre estas razas mexicanas 100% y como les digo el perro siempre ha estado presente ahora sí que desde que nos hicimos sedentarios no prácticamente desde el inolítico y la verdad es que vean que chulado vean aquí nada más a pichita qué belleza todo tranquilita pichi bebé es así como yo le digo verdad y bien elegante acá con su aquí su hermoso abrigo rojo que combina con los colores de visitas guías con historia y déjenme les digo que pues vamos a aprovechar también pasé un vídeo de sus de sus múltiples outfits déjenme les digo porque bueno esta perrita no es mía pero es de un amigo muy querido que nombre le ha comprado ropa que para qué les cuento hombre tiene hasta sombras y hasta un casco para andar en moto como ven no pues vale la pena verdad pero bueno si ustedes por ejemplo también tienen fotografías de sus animalitos de sus perritos perritas obviamente sí como esta belleza esta nena si pues por favor compartan la y otra cosa también vamos a poner en algunos recorridos sobre todo los que son 100% peatonales donde no entramos a museos a restaurantes etcétera también son pet friendly sale ustedes van a poder llegar si quisieran también con su perrito obviamente con correa en un momento dado y disfrutar con nosotros también los paseos entonces pueden aprovechar que digan guau qué onda con mi perro donde lo dejo pues traigan celo traigan celo a los recorridos de vejitas días con historia como no aquí los recibimos a los chamacos peludos sí entonces y además pues como les digo si tienen fotografías de sus perritos por favor compartan lo pongan los aquí en el facebook en tiktok en instagram como ustedes saben también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de youtube que ya saben que se llama visitas días con historia obviamente no es completamente gratis para que nos sigan justamente en nuestras redes sociales y pues recuerden que ustedes verdad pichita son ahora sí que los creadores de la historia y por cierto así como ven a peach y toda tranquila pues realmente los chihuahueños son algunos de las razas más agresivas del planeta verdad ahora sí necesito ayuda de su papá para que pichi ataca ataca ahí pueden darse cuenta eso es precioso ay gracias vean ustedes este es el entrenamiento pichi atacando fin a a a a Gracias por ver el video.